Estamos en peligro, Vintroner, has de ayudar a mi papá Pero, pero, ¿qué está pasando? ¿Estoy en la prisión de Pou? Sí, Pou se ha vuelto malo, pero antes era bueno, ayúdalo a recuperar la memoria Vale, vale, voy a intentarlo, darle un like al vídeo si queréis que descubran la verdad sobre Pou No sé por qué habrá perdido la memoria, pero lo que sí sé es que es malo porque, fijaros, tiene secuestrada aquí a Paulina Tenemos que hacer algo y no podemos... ¡Uy! ¿Y este pobre? ¿Lo habéis visto? ¡Oh my god! Tenemos ese pobre de color azul que estaba en la cama, mejor me voy Mejor nos vamos de aquí, venga, tenemos que escapar de esta cárcel cuanto antes para poder saber qué es lo que le ha pasado a Pou Y también para que recupere la memoria Bueno, bueno, a ver qué nos encontramos por aquí, chicos Tengo bastante experiencia escaparme de prisiones de Barry, pero esta es la prisión de Pou ¿Será por culpa de Barry? Ahora lo está pensando ¿Y si chicos, chicos, chicos? ¿Y si es Barry? ¿Y si Barry está detrás de todo esto y le ha quitado la memoria a Pou para que sea malo y nos atrape? Claro, como Barry nunca nos puede pillar, pero no sé, no estoy seguro de esto Oye, no, no, por aquí no, por aquí no Venga, tenemos que seguir adelante, chicos Uy, un momento, un momento, estoy viendo una cosa que me tiene un poco asustado ¿Qué es ese Pou oscuro? El de antes, ¿habéis visto que había un Pou así como de ojos verdes y oscuros? Bueno, en fin, tenemos que continuar A ver, vale, creo que ya hemos escapado de la prisión No, 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 espérate, espérate Tenemos que tirar por ahí, a ver, Pou, Pou, tienes que ser bueno Recuerda la memoria Oye, Pou, Pou, oh no, me está persiguiendo Mira sus ojos, espera, hablemos, un momento, un momento Espera, 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 un momento Bueno, parece que Pou tiene totalmente la memoria borrada Así que la única cosa que podemos hacer es escapar Pero, uy, 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 no me va a dejar, no me vas a dejar, ¿verdad, Pou? El botón, el botón, rápido, pulsemos el botón Vale, sí, sí, hemos conseguido pulsar el botón Ya podemos escapar, sí, consigo escapar de Pou Ah, está muy cerca, un momento ¿Y si hablamos? ¿Y si hablamos, Pou? Espérate, no, ya, 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 ya Ahora sí, ahora sí, ahora sí Venga, vamos a las escaleras Sé que no puedes subir las escaleras No, que la sube, que la sube, que la sube Corre, oh, no, no, nos persigue No voy a llegar, ay, pero ¿qué hago? ¿Qué hago subiendo por ahí? Vale, vale, uf, menos mal, menos mal Pou no puede llegar hasta aquí Pero es muy peligroso, chicos, ya lo estáis viendo Me persigue nada más me ve Tenemos que conseguir escapar de este lugar Esto es verdad, pero antes tenemos que hacer Que recupere la memoria, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos que Pou vuelva a ser bueno? Tengo que hablar otra vez con el hijo de Pou Porque seguramente él tiene más información Porque claro, chicos, ha dicho, vamos a salvar a Pou Pero oye, ¿y quién me salva a mí? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, a ver, hijo de Pou, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo, chicos Más vale que me digas algo ¿Dónde estás, baby Pou? Entróle rápido Así que llegará el boss final y derrotarlo ¿El boss final? Pero no decías que Pou era bueno Sí, pero hasta que no lo derrotes No recuperará la memoria Ah, ok, ok Pues voy para allá Bueno, para allá, para allá No tengo del todo claro dónde es para allá Pero porque siempre tiene que haber un boss malvado Bueno, vamos a las profundidades Yo creo que con esto llegamos a conseguir escapar parte de la prisión Pero es que ahora sé que no podemos escapar sin encontrar el boss Pero chicos, chicos, chicos Será un boss muy peligroso Será muy poderoso Será muy grande Bueno, a veces en las prisiones de Barry Al final está un robot gigante Pero, pero es que ahora quizá aparece un Pou gigante Os imagináis un Pou enorme que ocupe toda la prisión Y que no quiero pensarlo No quiero pensarlo Pero ahora no es momento de eso Ahora tenemos que intentar que no me queme esta lava Porque, ay, 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 que me voy a quemar Me voy a caer, ya lo estoy viendo Vale, vale, un salto más Bitroller, venga, tú puedes Tenemos que llegar al otro lado Vale, vale Sí, lo hemos conseguido Bien, bien, bien Oh, oh, oh Estoy viendo el camino y es muy peligroso Hay tablones que se pueden romper Cuidado, cuidado Vale, 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 vale Vale, vale Esto, esto sigue siendo un poco peligroso Pero he de hacerlo por Baby Pou Y también he de hacerlo por Pou Por saber qué es lo que está pasando Y por qué ha perdido la memoria Un momento Un momento, ¿lo estáis viendo? Esto normalmente era más peligroso Porque estaba lleno de pinchos Pero no pasa nada Es fácil Venga, vamos a continuar Ay, la piedra No, la piedra, la piedra, la piedra Ay, 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 ay Siempre me pilla esta piedra No lo entiendo Es que siempre me pilla por sorpresa Nunca he conseguido hacer esta zona la primera Pero ahora, sí Ahora lo vamos a conseguir Vale, vale Ok, ya está Aquí arriba hay un enemigo Lo siento Lo percibo Lo noto Lo noto Pero tenemos que seguir adelante ¿Quién será? ¿Será Pou? ¿Será otro tipo de Pou? Vamos a ver, chicos Tengo miedo de entrar Pero tengo miedo ¡Oh, es Pou! A ver, Pou No, 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 no Espérate Quiero intentar ayudarte Haz memoria Recuerda a tu hijo Mira ¿Qué podemos hacer? ¡Ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado Espera un momento Mira Aquí no puedes atraparme No puedes atraparme, chicos He encontrado la forma de vencer a Pou Si me pongo aquí arriba No puedo hacer nada contra mí Vale Pero tenemos que acceder la palanca ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! No, es demasiado poderoso Pensaba que podría engañarlo Pero no Ah, mira, mira, mira Por ahí, por ahí Se ha abierto, se ha abierto la puerta Vale, vale Cuidado, cuidado Uy, uy Casi, casi me pilla, chicos Casi me pilla Tenemos mucha suerte Tenemos mucha suerte De que Pou No pueda subir escaleras Bueno, y están un poco rotas Casi no puedo subirlas yo Pero, pero Eso nos salva De que nos pueda perseguir Y podamos escapar Pero, pero, Pou ¿Cómo has llegado tan rápido aquí? ¿Y por qué me miras así? ¡No me miras así! ¡Me das miedo! Mejor nos vamos Pero, ¿cómo he podido llegar tan rápido ahí? A no ser que ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¡Oh, chicos! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¿Y si hay más de un Pou? No, no, no Eso no es posible Si hubiesen muchos Pous Estaríamos todos aterrados No puede ser Venga Mejor, mejor nos vamos de aquí Porque ahora mismo Estoy escuchando como alguien Corre por los pasillos Y seguramente es Pou Que viene a atraparlos Para algún otro lado Tenemos que... Oh, ¿y cómo tiramos por ahí? Oh, no sé si llegaré Ah, vale, vale No hay problema, chicos Aquí conseguimos La super bebida poderosa energética Ahora tenemos Super velocidad ¡Venga! ¡Vamos, salta! ¡Vamos allá! ¡Oh! Sí, sí Lo vamos a conseguir ¡Venga, venga, venga! Vale, vale Sí, sí, chicos El truco está en apurar al máximo Y en saltar justo en el borde ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Y allí! ¡Casi no controlo! ¡Uy! Eso ha ido muy cerca Está muy cerca ¿Y ahora qué? ¿Y ahora para dónde? Para... A ver Mira, para aquí Vale ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Aquí no era! ¡Aquí no era! ¡No hay salida! Tengo que volver Pero... A ver... ¿Por dónde volvemos? Vale, por aquí Y ahora... Vale, es fácil No pasa nada No pasa nada Por aquí salto ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga! Ahora sí que lo vamos a conseguir Tenemos que apurar muy bien el salto, chicos Y es importante Es importante llegar al final Para derrotar al boss Porque si no derrotamos al boss Creo que Poe no nos va a dejar escapar Y no solo eso No podemos ayudar a Baby Poe Tenemos que hacerlo Tenemos que ayudar a Poe Tenemos que ayudar a Baby Poe Y también que hace... Que recupera memoria Poe Para que sí nos explique Qué está pasando Yo pienso, yo pienso Que puede ser Barry, chicos Que está detrás de todo esto Vale, hemos llegado aquí Y ahora solo tenemos que encontrar La forma de escapar Ok, ok Sé que nos está esperando al final Pero tenemos que encontrar un arma Porque si no... Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Esto Aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer ¿No? Tenemos que encontrar una escalera Para llegar a esa zona de allá arriba ¿Pero dónde estaba la escalera? ¡Ah! Mira, ya sé dónde está Está aquí en esta puerta Protegida por estos Poe malvados Me da mucho miedo El de los ojos verdes Ah, mira Aquí tenemos la escalera Espero que el de... El Poe de ojos verdes No nos lo encontremos en ningún momento Porque... Porque voy a salir corriendo Vale, vale Vamos a colocar la escalera Y así podremos salir adelante Chicos Creo que ya queda poco Lo noto Eh, un momento Un momento ¡Oh, my God! Pero no hacía falta la escalera Pero es que he dado una vuelta ¿Pero para qué? Vale, bueno Al menos podemos seguir por aquí Uy, uy, uy Y ese viento Cuidado Hay mucho viento Creo que tenemos que ir muy rápido, chicos Venga ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Hay un gran ventilador Está lleno de pinchos Cuidado, salta ¡Ay, ay, ay! Me está empujando hacia los pinchos Cuidado, chicos Cuidado Creo que la mejor forma es ir dando saltitos Pero me canso Vale, vale, vale ¿Qué estará tramando Pou? Eh, eh Una cosa Acabo de pensar en algo muy importante ahora mismo Y no sé si estoy muy seguro Porque ¿Y si Baby Pou es malo? Nadie lo ha pensado en esto Me ha dicho Vitroner, ayúdame Tenemos que hacer que mi padre recupere la memoria Que Pou recupere la memoria Pero Pero ¿Y si Baby Pou es malo? Y me está engañando Y es una trampa Y me está Me está llevando hacia un Pou Que me va a derrotar Bueno No lo sé, no lo sé A ver Tienes que cerrar las válvulas Tenemos que cerrar las válvulas Vale Tenemos que encontrar a tres válvulas Para cerrarlas Y así poder continuar con nuestro camino Y ya llegar a ese boss Vale Ya tenemos una por aquí Nos faltan dos Solo nos faltan dos Tenemos que llegar a ese boss Y derrotarlo Pero Pero ¿Creéis que nos vamos a encontrar Algún enemigo antes? No lo sé Ah Vale Ya tenemos dos Tenemos dos válvulas Solo nos queda una Creo Me ha parecido ver Una que estaba arriba Vamos a ir por ahí chicos Pero con cuidado Con cuidado Que no quiero caerme Porque si me caigo Tendré que volver a empezar O peor Me caeré encima de los pinchos Vale Mira ahí está La tercera válvula Perfecto Vamos a seguir Vamos a seguir Y ya estamos muy cerca Uy uy No llego No llego Vale Si 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 Perfecto Vale vale Chicos Vamos a seguir Y vamos a derrotar Al boss Y pero Pero oye Baby Poe Tienes que echarme una mano ¿Dónde estás? No No me escuchas Baby Poe Pero Pero Oh Necesito más información Que clase de enemigo es el boss Que tengo que hacer Bueno Bueno Luego lo veremos Creo que con esto Ya estamos a punto de llegar Mira 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 Pero que es esto Que es esto Oh Es más viento Aquí tenemos Uy Cuidado Cuidado Salta 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 Pero 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 que es esto Que son tantos tiburones Pero Pero Que complicado Es esto Y me van a morder Uy Que dientotes Ah Con esa boca abierta Me van a comer Salta 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 Vale Vale Está todo controlado Chicos Voy a conseguirlo Va Y No No Me he caído Me ha mordido el tiburón Salta Yau Venga 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 No podemos permitir Que nos alcancen Y Pero por qué Estoy saltando justo en la cabeza Del tiburón Justo el tiburón Me va a morder No Vamos Salta Un poco más Un poco más Y ya llegamos Y Vale Vale Si Menos mal Calma Muy cerca Del boss Pero Pero Baby Poe Ven Por qué no me haces caso Ah Claro Ya lo entiendo Ya lo entiendo Quizá tienen miedo De los tiburones Bueno No pasa nada Creo que cuando salgamos de aquí Ya podemos hablar con Baby Poe A ver qué es lo que tenemos que hacer Y así tirar hacia adelante Un momento Un momento Que esta zona me suena Me es muy familiar Oh no Fíjate Es el Poe Con los ojos verdes Es el Poe oscuro Ah no Mira por mí Es un boss Pero no es el boss final Es un mini boss O como quieras llamarlo No lo sé Pero Pero quiere comerme Así que Mira mira Si vamos ahí Podemos agarrar esa arma Si Con esta arma Podremos derrotarlo Es la arma que necesitamos Para Ay 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 Cuidado No 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 Nos está lanzando comida No ralentiza Ay me está golpeando Cada vez que me lanza algo Me ralentiza Yo Cuidado Cuidado Ah Venga 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 Yo lo estoy disparando todo el rato Eh Lo estoy disparando Pero pero Es un bazooka Que dispara comida En serio Pero pero Le tengo que derrotar Lanzándole hamburguesas Pero ok ok Si no tengo otra opción Mira mira Parece que ya le queda poco Vamos Tenemos que derrotar A este mini boss Tenemos que derrotar Al poco oscuro Si no no podremos enfrentarnos Al boss Pou Venga 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 Ya queda poco chicos Ya queda poco Ya estoy solo Nadie me ayuda Si 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 Menos mal Lo hemos derrotado Ahora si Oye baby Pou Tienes que venir y contarme Como derrotamos al boss Cuéntame mas Que hacemos No te queda tiempo Esto se esta poniendo Muy dificil No te preocupes Puedo conseguirlo Ya queda poco Para llegar al temible boss De Pou Rápido Rápido Ok Pues vale Bueno Pues eh Tendremos que tirar por aquí Cuidado Ya No Ya Ya Mi cara Mi cara Mi cara Ya Duele 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 No Ya Bueno Ok No ha sido tan peligroso No ha sido tan malo Venga vamos a seguir chicos La verdad es que baby Pou No me ha sido de mucha ayuda Solo se que Que esta asustado Que esta preocupado por su papá Pero pero Bueno chicos No hay otra opción Estamos a punto de llegar al final Enfrentarnos contra El boss Pou Malvado De la prisión esta Va a ser muy peligroso Pero derrotarlo Es la única forma De poder salvarlo Y que recupere la memoria Y que entonces nos cuente Que esta pasando Por que es malo Y por que Por que he perdido la memoria Pero antes Antes tenemos que esquivar Esos lasers tan peligrosos Chao Chao Me estoy golpeando contra la pared Pero bueno Creo que es mejor Que golpearme Que quemarme con un laser Pero ya esta Ya esta Ya esta Hemos llegado Pero Uy 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 Y ahora que Que tenemos que hacer Creo que estamos ya al final Pero un momento Un momento Estamos al final Vale ok Pero pero no podemos cruzar por aquí Sin mas Ah vale 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 chicos Ya esta ya esta Ya se que tenemos que hacer Tenemos que agarrar estas tablas Colocarlas Y así cruzar Bueno esta es la parte mas fácil Y después de esto Lucharemos contra el Eh eh Ok ok Se me ha caído la tabla Pero como puedo ser Como puede ser chicos Solo tengo dos No se me puede caer ninguna mas Ok vale si si Vamos a colocar una aquí Un poquito mas Un poquito mas Vale la colocamos Tengo que ser muy preciso Porque si me quedo sin tablas No podré cruzar Y me voy a caer Y me voy a pinchar Y no puede ser Con lo cerca que estamos Estamos super cerca De enfrentarnos al boss final De enfrentarnos a Al boss de Pou Venga Vamos a colocar esto Uy esos pinchos Esos pinchos Que estoy viendo todo el rato Me da mucho miedo Venga seguimos adelante Vamos a colocarla El otro Y ya podemos pasar Con estas dos pasarelas Yo creo que si A ver Si si Estamos listos Ya estamos preparados Para el desafío final Estamos listos Para luchar contra el boss Contra el Pou Oh 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 Míralo Míralo Está ahí Oh my god Tenemos que luchar contra el Venga chicos Tenemos que conseguir derrotarlo Pero mira Esto es muy peligroso Es demasiado peligroso Porque es un robot gigante Con la cabeza de Pou Oh Y encima me dispara Creo que es Creo que es la versión de Pou Más terrorífica Y más poderosa Pero yo la voy a derrotar Y sabéis por qué Porque tengo aquí Este bazooka Que lanza hamburguesas Que lanza Lanza Ay 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 No Ahora sí Ahora sí No puedo entretenerme No puedo distraerme Ni un solo segundo Porque si no me va a derrotar Fíjate Es enorme Cuidado Cuidado No puedo esquivar esas balas Ahora sí chicos Ahora sí La única forma de poder detener A este Pou Es no parar de correr Y de moverse Porque es mucho más fuerte que yo Y le voy disparando Pero por qué no le bajará Ah ya entiendo Estaba disparándole en la cabeza Y la única forma de derrotarle Es dispararle las armas Si le disparo las armas Y primero le destruyo una Entonces Sí Mira mira Le hemos destrozado una Solo le queda una Si consigo romperle la otra Ya podremos derrotarle Vamos vamos Ay pero está muy cerca Piensa que Sí sí Solo me pisa una vez Ya me mata No Uy 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 Corre 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 Vamos Vamos Ya queda muy poco chicos Sí 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 Estoy solo a dos hamburguesas De derrotarle Vamos Ya casi lo derrotamos Quedó un poquito más Sí 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 lo conseguimos chicos Lo hemos derrotado Sí lo he derrotado Y por fin recuperará la memoria Muchas gracias Vitroner Genial Pues mientras descubrimos Por qué Pou se volvió malvado Os dejamos en pantalla Un vídeo para que sigáis disfrutando De nuestras aventuras Adiós